NPLRD Network presenta Pelota en las redes Distribuía sus 102 kilos, una expresión facial que intimidaba, pero no más que sus lanzamientos. Su descontrol en los primeros años de su carrera, hablado de todo el béisbol y líder en bases por bolas, pero hablaba era una decisión de muy alto riesgo porque era la etapa, 35 conchas por cada 9 entradas y ganó su segundo Zion y el primero de 4 que 11 blanqueadas, 1000 que son casi un boleto a Cooperstown. Es el lanzador en un periodo de 4 años.